Los presupuestos municipales de 2015 contemplan fondos de 160.000 euros que irán destinados, entre otros fines, a ayudas públicas a las familias para hacer frente al impuesto de bienes inmuebles, ayudas destinadas a los colectivos más vulnerables y que estarán supervisadas por los técnicos de los servicios sociales. Con esta medida se contempla la dotación presupuestaria pertinente de acuerdo con la moción aprobada por todos los grupos políticos municipales en el último pleno ordinario, el del mes de noviembre. Hay una partida presupuestaria que se establecerá a tal fin en los presupuestos de 2015, de tal forma que en los meses que haya que pagar impuestos municipales, por ejemplo el IBI, que es el más gravoso de todos los que tenemos, aquellas familias que cumplan una serie de requisitos de unos baremos que tenéis publicados en la moción y en la web del ayuntamiento, o que sean susceptibles, porque así lo estiman los técnicos de servicios sociales, pues sufrirán un incremento en las ayudas pertinentes para que puedan destinar el dinero que no dedican a pagar la luz, el agua, el gas o la comida a pagar sus impuestos municipales, porque sabéis que es un poco ilegal, ilegítimo, eximir a nadie de pagar un tributo. Aprobamos las ordenanzas fiscales en las que sabéis que se congelan todos los precios públicos, incluso se reduce el 30% algunas de las tasas municipales y bueno, pues es otro respiro para los ciudadanos de Collado-Villalba. Los beneficiarios de estas ayudas tendrán que cumplir los siguientes requisitos. Unidades familiares donde todos los miembros en edad de trabajar se encuentren en situación legal de desempleo con una antigüedad de al menos 12 meses. Unidades familiares donde todos sus miembros sean únicamente perceptores de renta mínima de inserción, pensiones mínimas de la seguridad social o pensiones no contributivas y propietarios de vivienda habitual menores de 35 años durante los tres primeros años de emancipación, siempre que los ingresos de la unidad familiar no superen 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples.